¿Cómo va a encarar este partido contra Veracruz, que es la peor supermídera del campeonato? Por ahí se me olvida uno que otro, por ahí los extranjeros, Marrubo, que también le ha dado algo más a este equipo. Y luego, digo, yo tengo la oportunidad de conocer a su entrenador, que a mí lo personal en mi carrera futbolística me ayudó mucho. Y hoy la verdad que bueno por él, porque es un tipo que ha picado mucha piedra para que las cosas le estén saliendo bien. Pero independientemente de eso, nosotros estamos también muy en la obligación de ganar, porque los últimos partidos no hemos ganado, en casa no hemos ganado. Y por ahí es normal que se empiece a dudar de si el funcionamiento está bien, que si la alineación está bien. Entonces también es bien cierto que a lo mejor, como yo les dije el viernes, por ahí me equivoco en el último cambio, donde yo teniendo a Romo en la banca, pues a lo mejor me pudo haber dado, al equipo le da otra idea, teniendo a Romo un tipo que a lo mejor puedes jugar ya más pelota larga, al tipo que te ayude a retener la pelota. Y digo, a lo mejor como otras veces, el torneo anterior me salió, pues hoy no me salió, hoy fue al revés. Y al final terminamos empatando. Entonces, digo, nosotros creo que también estamos en la obligación de mejorar el funcionamiento y de mejorar en resultados para tener más puntos. ¿Cómo está el grupo ahorita con estos escasos, unidades que han conseguido? ¿Cómo están ahorita con los escasos puntos que han conseguido? Estamos conscientes, estamos conscientes porque realmente en casa no hemos ganado, que es donde yo les he dicho a ustedes y les he dicho a los jugadores, si nosotros pensamos en calificar, pues nuestro margen de rom en casa es muy cortito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido de tres partidos. De nueve puntos en disputa hemos rescatado dos puntos. Entonces, en casa ha sido muy corto nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra suma de puntos. Entonces, estamos muy conscientes de eso. O sea, yo después les podría hablar de otras cosas, de que preguntamos a los equipos, que sonaría pretexto, tú, César, me conocen, no soy así. Creo que algo, algo no hemos hecho bien, que no nos ha permitido sumar en casa. Y nuevamente las circunstancias hoy, Nacho, no te permiten tener una continuidad en tu alineación. Dos cambios por ahí, ¿qué vas a hacer? Sí, digo, dos lesiones por la de Cosme, que por ahí ya ves el viernes se me ha resintido un poquito. No es nada que te pueda decir peligroso. Sí peligroso un poco, pues porque son zonas para los delanteros, que son los creativales, donde ellos cada vez están picando, Cosme es un tipo muy explosivo, a lo mejor en el transcurso de lo que son los 90 meses del cansancio lo pueda mermar y se me pueda romper. Entonces, prefiero darle esta semana a que se me rompa y lo pierda un mes, ¿no? Entonces, creo que también eso, eso también nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y lo de Osvaldo, que bueno, pues lo viene arrastrando ya de tiempo atrás, pensábamos que poco a poco el dolor iba a desaparecer, un tipo de estas mentadas pulvalcas que entran, y que lo tiene medio incómodo, lo tiene irritado, y bueno, también decidimos mejor darle esa pausa, de que se recupere bien y tenerlo en lo que viene, que va a ser importante para nosotros. Habías comentado que cualquiera de los 28 o 25 que tienes en la plantilla pueden sustituir uno a otro, sin embargo, cuando se ha visto la necesidad del equipo de hacer cambios, pues no se mantiene la misma manera. Sí, también. ¿Te preocupa esta familia? No tanto que me preocupe. Es cierto que pues al final tú tienes una idea en tu cabeza de un cuadro que pues, yo nunca me gustaría llamarlo titulares, pero sí un cuadro que digas, bueno, el que quiere entrar, pues tiene que ir poco a poco ganándosela, poco a poco aplicándose durante los entrenamientos, durante los partidos de Copa que vienen bien. Bueno, pues hoy la posibilidad de que Mario Suna regrese pues está muy abierta, Mario, el autor anterior, hizo un gran torneo, entonces hoy, bueno, pues tuvo un pequeño, una baja de juego que intentamos ya en Copa, lo vi mucho mejor, y digo, entonces el que entre pues debe de saber que está luchando por un puesto titular, que si quieres ser de tu hora son estas problemas que tú tienes que aprovechar, y luego también pues rescatando a Mauri, ¿no? Que poco a poco ya va saliendo de esas molestias, donde, bueno, no sé si supieron, yo lo mandé, lo mandamos a ver a Rafa Ortega, que luego me lo revisara bien si realmente era algo de operación, y tuvo mismo la fortuna de que no, es una molestia normal con su cárcel de crecimiento, y bueno, pues creo que también, no te creas, el chico se va a ganar, el torneo anterior se ganó algo importante dentro de su juventud, y yo no tengo ningún temor de que si juega lo hará de la mejor forma. ¿Cómo está Leandro Gracián? Bien, yo creo que bien, mira, no sé ustedes de la Copa cómo lo vieron, yo pienso que él no está así tan disparejo en lo que es el ritmo de juego, de 90 minutos, agrégale que él tiene deseos, él tiene ganas, lo que me ha mostrado durante la semana ha sido importante, y creo que también es un tipo que ofensivamente nos puede ayudar mucho. ¿No pondrá la atención especial en Ángel Rey, un tipo líder de goleo que ha tenido un buen inicio de torneo, y también en Marrubo, que son jugadores que juegan por las bandas? Sí, mira, yo creo que en lo personal me da mucho gusto que Ángel ande bien, tuve la fortuna de trabajar con él cuando tenía 15 años, lo conozco bien, las pocas veces que me había tocado rival siempre había hablado un poco con él, que se metiera a lo que sabe hacer muy bien que es jugar al fútbol, y hoy no te puedo negar que no está atrasado por un gran momento, que mucha parte de su ofensiva pasa por él, pero así que te diga, una marca es, o preocuparme, ocuparme mucho poner, pues no, tampoco es así, porque nosotros como muchas veces trabajamos en zona, pues en la zona donde quede, pues siempre estar muy atento de él, intentar estar cerca de la marca, cuando estemos atacando, cuando él flota entre líneas que parece que no está en un sitio fijo, pues estar muy atentos para poderles cortar ese circuito. ¿Marco Jiménez regresa a ver el título? Sí, 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 regresará el título. Oye Nacho, pensamos nuevamente, algunos técnicos, o no es así, nuevamente, esa es, creo que esa sí, que son hijos de los resultados, y en los torneos cortos, pues los técnicos empiezan a sufrir por estos despidos, ya pasó una víctima que fue de mano a la puente, en este caso hay presión, Nacho, porque no se han resultado. Pues mira, presión tan fuerte, no, yo creo que la presión, yo digo, me la pongo yo mismo, ¿por qué? Porque en el torneo anterior hicimos, al final hicimos un buen torneo, ¿no? Digo, después hay lo otro que descendimos, y digo, la exigencia mía o la esa, igual yo creo, pienso que para la afición, para hacia mí, los directivos hacia mí, pues es de hacer un buen torneo y volver a intentar calificar. Yo creo que esa es la exigencia, después no tenía o no que si los resultados no se dan, pues lo más viable es que se corte por lo más sano, ¿no? Pero tampoco me agobia saber que puede pasar esto. Yo trato de estarlo más tranquilo, transmitirse a los jugadores, creo que ellos también están conscientes de la situación en que estamos, y lo único que nos queda, yo digo, de mi parte, es transmitirles lo mejor que sé, lo mejor que preparar al equipo de la mejor manera, intentar que el equipo, pues tengamos ese mejor funcionamiento. Digo, que si estamos completos o no estamos completos, al final tengo una plantilla de 30 jugadores, a donde creo que todos trabajamos lo mismo, sabemos cómo hacerle, y lo que sí te puedo decir que necesitamos, pues es que si tuviera, a lo mejor, hubiésemos ganado el viernes, que lo hubiera, ya no existe, pues a lo mejor estaríamos más tranquilos, hasta la misma afición, ni ustedes estarían menos pensando que si yo no dan o me voy, pero, digo, depende, los senadores dependemos de los resultados, pero en ese aspecto, te puedo decir, la exigencia me la quiero poner yo mismo, porque creo que tenemos un equipo para poder estar mejor de lo que estamos. ¿Tú has analizado, ya en lo personal, qué puede ser que no esté funcionando hoy, que te funcionó el... Mira, yo, no, en tu cabeza pueden entrar muchas ideas, primero, pues que a lo mejor ya no tenemos ese problemita, que esa exigencia que nos tenía, estar más excitados, de que estamos peleando un descenso, hoy tenemos, entre comillas, cierta comodidad, creo que también analizando, y mira que ahí sí me gusta mucho, pues analizar de dónde miden producto los goles, estamos también cometiendo muchos errores de distracción, muchos errores que normalmente no los estábamos cometiendo, eran muy sólidos defensivamente, y hoy, pues también son de repente errores personales, por ejemplo, una marca en un tiro de esquina, es uno contra uno, y por ahí te resbalas, y dices, hijo, como que es ahí, ¿qué tanto puedes, tu funcionamiento no es el bueno? Entonces, digo, pero al final, digo, son cosas internas que pues hablamos, yo les mostro imágenes de video, que les hago ediciones, no sé, de entre 20 minutos, cosas buenas, cosas malas, entonces, digo, dentro de todo, creo que por ahí el funcionamiento no ha sido tan malo, yo creo que si han sido malos resultados, o hemos recibido goles por distracciones, que es ahí donde no, porque te digo, al final, yo siempre digo, vemos cómo se originó el gol, la última jugada, pero yo no la veo hoy, yo la veo minutos más atrás, ¿por qué se produce esa jugada? Yo te puedo decir que, por ejemplo, el gol que recibimos contra Jaguar, es el último, viene producto de un saque de banda, a donde no presionamos bien, a donde dejemos recibir al chico que recibe, y después salen, y nos salen hasta el otro lado, luego agrégale, en el, como yo le decía, en el, en el, en el córner, digo, oíjitos, los dos estamos metidos en nuestro arco, y los reboteros, ¿dónde están? Cuando trabajas algo, a ver, tú y tú, vas de rebotero, tú vas arriba, tú esto, si se mete un sexto, tú te metes, entonces son, entonces, ¿qué son? Son distracciones, ¿no? Yo le llamo que son detalles dentro del fútbol, entonces, digo, dentro del funcionamiento, si nos está faltando ser más, más, más contundentes defensivamente, que es donde pareciera que estamos recibiendo en cada partido un gol, que a postre el torneo anterior nos dio mucho resultado, mantener la portería cero, pero, tío, estamos, esta semana que fue larga también, de ayuda a trabajar bien aspectos defensivos, ofensivos, y, tío, estamos, creo, creo que en torneos cortos, a ver, ayúdenme un poquito, normalmente las cinco primeras fechas son así medio, medio irregulares, yo creo que de ahora en adelante ya todo el mundo empezamos, todos los equipos empiezan ya a saber, digo, salvo hoy, Veracruz, que va en primer lugar, por ahí, este, León, Morelia, que han mantenido un poquito, un, más alto de los, de los otros, ¿no? Yo creo que los otros han sido un poquito irregulares, pero yo creo que de esta fecha en adelante ya se empieza, tienes que empezar a aspirar a, a lo que es, irte acomodando para buscar calificar. ¿Cómo sacan ustedes los tres propios con lo que lleva ahorita, y con la presión del año pasado, ¿hoy ya estuviera despedido? Pues a lo mejor puede ser que sí, la van a negar, yo creo que sí, ¿no? Por la, por lo que se estaba jugando el equipo, así le sucedió al, al, al colega anterior, fue cuando yo llegué más o menos por estas fechas, o sea, la realidad es así, digo, hoy a lo mejor, pues ese colchón que hay, no que me permite estar en la comunidad, ¿no? Porque no, porque al final, yo, yo que más quisiera que, que nosotros tuviéramos, tuviéramos, no sé, cuatro puntos más, que todos estaríamos más tranquilos, y pensando en otro tipo de situaciones, ¿no? Pero, pero de verdad, no es, no, no me espanta, sé que vivo de esto, sé que los resultados, a cualquier entrenador le mandan, hoy, como me acaban de decir, le acaba de tocar, a un gran profesor, que fue mi, el que también aprendí muchas cosas, con Manolo Lapuente, y mira la fecha cuatro, pues, pues sale, ¿no? Entonces, esto, esta obligación de los torneos cortos, pues, te exige a ti como entrenador, estar, estar de la, de, de mejor forma, entonces, hoy, hoy, hoy los resultados, pareciera que no, no son tan buenos, pero bueno, nosotros tenemos ya, tengo que empezar en Veracruz, e intentar, eh, que mi equipo salga a dar un buen partido, y saquemos tres puntos. Esos tres puntos necesarios, porque se ha hablado de una necesidad, este, no, 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 no le dará pie a malinterpretar, cómo enfrentar, a ver, ayúdame, tú realmente, nos vamos conociendo un poquito, cada vez más, como personas, como, como entrenador, tú como alguien de prensa, el, el, la forma de jugar del equipo no ha cambiado mucho, tú ves que es tanto dentro como fuera, siempre intentamos jugar igual, hay veces no te voy a negar que, que al equipo lo he hecho diez metros más para adelante, ¿no? Ante la forma de necesidad, lo he hecho diez metros, o luego, hay veces que lo he hecho, un poco más atrás, pero hay una zona donde nosotros manejamos, donde el equipo se siente muy cómodo, ¿no? Que nosotros le llamamos zona dos, entonces el equipo se siente muy cómodo en zona dos, entonces ahí partimos y vamos diez metros para atrás, un poquito diez metros para adelante, para adelante, entonces eso, digo, normalmente no cambiamos nuestra forma de ser, no, digo, es bien cierto que cuando vas perdiendo, pues sí tienes que ir, pues tenemos que ir más para adelante, y eso hace que se haga más abierto, luego que tampoco, no, no te voy a negar que de repente me gustaría que fueran partidos muy abiertos, pero los partidos abiertos se vuelven de 4-3, y dicen partidazos, yo digo, no, partidazos no, el resto de muchos errores para hacer, es partidazo por los goles, y después, pues dices, bueno, pues sí, hay veces que tiene que ser así, pues va a ser así, pero, pero yo creo que difícilmente vas a ver al equipo desordenado, difícilmente vas a ver al equipo, como se llama, sin intensidad, o sea, pocas veces, yo creo que hay este equipo, y se los he hecho remarcar, pues si algo tiene que tener, y porque la misma afición te lo pide, que siempre dé el máximo en todos los partidos. Oye Nacho, ¿dónde va a ser la clave para poder sacar los tres puntos, y ya con esto pues iniciar el despegue que ahorita está? La clave en que seamos, por ahí también, ayúdeme, creo que por ahí, a ver, recordando los últimos dos partidos, al minuto uno, al minuto dos, contrasones tuvimos la primera chance de gol, ¿no? No, por ahí no la metimos, después es cierto, vamos perdiendo por un error nuestro, y luego tenemos al minuto cuarenta y dos, cuarenta y tantos, otra, va a irnos uno, uno, y no fuimos contundentes, acá tenemos el segundo tiempo, una para irnos dos cero, y no somos contundentes, yo creo que siempre es la contundencia la que te permite saber, saber manejar los partidos, como lo fuimos en, en este, en Seguro, ¿no? La tuvimos, pum, la metimos, después dejamos el partido, como nosotros quisimos, y terminamos ganando, pudimos metir otros dos goles más, entonces, yo creo que tenemos que, volvernos, primero, que la gente, en el bloque, pues, seamos muy, muy fuertes defensivamente, y después, ofensivamente, pues, esas opciones de gol, pues, ser más contundentes, para poder ganarle al rival. Trope, este, en lo anímico, el saldo es positivo o negativo, para el equipo, en los casos de, de Ligorio, y de Marquito. Mira, no te voy a diga, que se distraen, en este, primero recibo un batacazo, del, de Marquito y de Amaury, ¿no? Positivos, ¿cómo que positivos? Y luego, a los dos, o tres días, otro, bajas a casa, no, pues, que, un pleito, que, un asalto, pero, pues, no, si no, te distraen un poco, pero, tampoco puede ser, pie a que agarremos, que eso fue la causa, de que no pudimos ganar, o que el rendimiento, no fue el aceptable, es cierto, te digo que te distraen, pero, pero bueno, cada quien es responsable, de sus cosas, como se los he hecho saber, y, de alguna u otra forma, pues, eso no tiene, no tiene que mermarnos, porque, es como si volviéramos, pues, luego a las lesiones, que están imprevistas, ¿no? Entonces, oye, hay quien lo supla, pues, sí, a lo mejor no, con la misma categoría, del que lo hace, pero, pues, hay gente atrás, que también está trabajando, por ganarse un sitio. Pero, podría pegarle, a favor, ¿no? Sí, ah, pues, también, también, digo, yo digo, dentro de todo, también, cuando yo meto un rato a Marco, a lo mejor por ahí, mando otro mensaje, ¿no? Que a lo mejor ya quiero cerrar el partido, pues, a ti te agrada, como la gente le empieza a gritar a Marco, ¿no? O el gesto que tiene Luis Pérez, y va y le regresa a la capitanía, pues, para, y eso, son cositas que a lo mejor al grupo, lo fortalece, ¿no? O, pues, bueno, hoy la unión que todos han tenido, hacia también, hacia Ligure, pues, es importante, ¿por qué? Pues, porque, como ayer yo les comentaba, esto es de equipo, esto no es de grupo, es de equipo, y el equipo siempre vela por todos sus, sus integrantes, está atento de que, oye, yo, ¿cómo les digo? Pues, si uno anda descarriado, el equipo tiene que ser, o le entras a hablar con nosotros, o solito te vas a hacer un rato, pues, yo creo que el equipo también lo ha entendido así, y espero que esto también, pues, nos vaya, nos vaya cerrando más, pues, también, ¿por qué? Porque al final, no te creas, fueron dos equipos que se han ido, han ido juntando, ¿no? Y, y luego, pues, si de repente volteas a las mesas, pues, ya están los, los que se juntan, los otros que están, así, pero, digo, dentro de todo eso es normal, y creo que también el entendimiento dentro del grupo, se va dando mejor. ¿En el caso de Igorio tendrá que iniciar desde el principio a ganarse un lugar en el equipo? Yo te diría que sí, y se lo dije, ¿no? Todo lo que habías ganado, vas a empezar de cero, así tal cual es, así fue, ustedes me conocen, yo no ando con medias tintas, es, ni es, ni es castigo, ni mucho menos, simplemente, oye, yo creo que siempre digo, el ser humano cuando se equivoca, debe aceptar que se equivocó, y listo, entonces, yo digo, bueno, pues ahora no te tocó, esto, tú tenías ganado, esto, ahora te toca otra vez partir de cero y volverte a ganar, y no tengo la duda porque tiene muchísimas ganas, muchísimos deos, yo creo que cuando, digo, independientemente, vamos a llamarlo entre comillas, error, pues, quieres sacarte la espinita, ¿no? Digo, a lo mejor aquí tuvimos la fortuna de entendimiento entre el presidente, entre la directiva, entre yo, entre él, o sea, hubo ahí, como ser humano todos nos podemos equivocar, pero bueno, ahora que el ganársela, otra vez, porque si no, si yo, digo, si yo no, también no, porque pareciera que yo con lo que menciono, que no soy niñera, que no soy policía, no le importa la disciplina, si hay una disciplina interna muy férrea y ustedes me conocen, yo no ando con, con que, pues, si yo lo vuelvo, lo pongo, pues, le doy pie a que todos el día de mañana puedan hacer lo mismo. Entonces, ¿no es la repercusión que haces el tercer portero del equipo? No tanto llamarlo al tercer equipo, el tercer portero, perdón, o sea, digo, eso, eso, es como si yo te dijera, de otros jugadores, cuando llegaron, por ejemplo, eres el quinto, pero tu trabajo te dice si eres el primero, el cuarto, el tercero, o quieres ser el quinto, al final es el trabajo el de cada uno, para poder ponerse, yo siempre creo que les digo, no te pongas, no te quites, tu trabaja, y tarde que temprano va a haber un chance, ¿no? Temas de selección, ¿cómo vio ahora la selección el miércoles? Bien, la vi con mucha dinámica, la vi con, la vi, ¿cómo te podría decir? Sin tanta presión que había, o que hay alrededor de ella, la vi sin presión, la vi, a los jugadores los vi bien, digo, me gustó mucho su dinámica que tuvieron, mucha presión, rápido para recuperar la pelota, jugadas muy verticales, y por ahí, por ahí, oí que, que bueno, que a lo mejor Chepo ya había cambiado su, como sus variantes, pues yo creo que no, Chepo no ha cambiado su variante, simplemente hubo conexión entre el grupo, el grupo también debe entender que la, la problemática estaba fuerte, y yo creo que al final como grupo se juntan, y vamos a intentar hacer las cosas bien, y bueno, y yo creo que siempre que tú ganes, pues siempre te da mucho más, mucho más fuerza. ¿Hacia falta los naturalizados? Pues es que, para decirte que es, que realmente fue la causa, pues no creo, si habláramos que fueron seis o siete, entonces, ahí sí hubo diferencia, pero tampoco fue así, digamos que, que Chaco, que es un gran jugador, y me restó, me restó, que fue una diferencia, simplemente puso lo que tenía que poner, su granito de arena, rodeado también de gente como, el cepillo que anda muy bien, Giovanni que está motivado, que llega otro equipo, a primera edición, Reina que está atravesando por un gran momento, y luego la gente de atrás intentó, intentó que no les hicieran gol, pero yo te digo, yo creo que, que si hacen falta, no, bueno, al final yo soy el trago de la selección, y él es el que decide, que es el que los lleva, y cree que son necesarios para su forma de jugar. ¿Cómo exubador del fútbol técnico y mexicano, Nacho, a favor o en contra de los naturalizados? Mira, al final son mexicanos o no, por un papel, por lo que tú me quieras, yo en ese aspecto, a la mejor tampoco pudiera opinar mucho, porque cuando yo estuve en la, bueno, ayudé a Javier en la selección, que fue cuando fue a la mejor el primer, un dolor de caballero que fue, entonces te digo, podrían decir, sí, cuando tú estabas, ¿cómo aceptaste? No, no es de aceptar, yo creo que ahorita el momento es de, de ver quiénes están bien, y si son mexicanos, digo, al final la decisión la tiene, la tiene el entrenador de la selección. ¿Crees que pasaron la prueba? No, no, yo pienso que no, pasar la prueba significa que estamos en el mundial, para mí, y todavía no estamos en el mundial, entonces faltan, faltan todavía los partidos de la, de la eliminatoria, que son los importantes. Pero si usted fuera el técnico, ¿no le llamaría algo? No sé, ojalá yo algún día pueda hacerlo, y ya te diría, ya siempre me puedas hacer bien esa pregunta, para ver si llamo o no llamo, te digo, al final, yo creo que necesitamos, necesitamos, creo, y, que, que bueno, que buena oportunidad del entrenador, y que hoy, que bueno que nosotros, creo que todos, tanto el país, afición, todos, necesitamos que me guste el mundial, y no nos queda más que apoyar, a los que estamos fuera de él. Como usted dice, son, son mexicanos al final de cuentas, y el fútbol es de momentos. Sí, yo creo que sí, es de momentos, la verdad que sí, y ahí sí te la compro, porque hoy no vamos a negar, el buen momento del cepillo, el buen momento de Reina, el buen momento de, Giovanni, el buen momento, que puede atravesar otra vez, Vela, ¿no? Entonces, estás hablando de jugadores, que ofensivamente, te ayudan mucho. ¿Listo? Perdón, ante la ausencia de Diego de la Torre, por suspensión, de Wilberto Cosme, bueno, pues el ataque, parecería que está, un poquito mermado, y quizá por ahí, el peso podría estar hacia, Leandro Graciano, podría ser una oportunidad excelente, para, para verlo en toda su dimensión, ¿no? ¿Cómo le da seguimiento, a esta situación? Se la doy, digo, son imprevistos, que te salen, que digo, también es la fortuna, que no son bajas de juego, ¿no? Son un poquito, la de Cosme, un poquito esa lesión que tiene, la de Diego, una noción, pero bueno, estoy pensando en la Mauri, estoy pensando en Leandro, estoy de mismo Loroña, entonces, tengo, tengo por dónde, dónde poder, estos pueden jugar, y al final, al final es, yo siempre digo, que es más colectivo, que individual, yo siempre le pido al jugador, tu calidad al servicio del equipo, ¿no? Y que ojalá, que después, que el equipo te, te ayude, para que esa calidad, o la, 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 la tuya, la aflore, entonces, digo, de eso, la verdad que no, no me, no me preocupa, ocupa, porque, pues al final, este equipo, todos hemos trabajado lo mismo, saben a cómo jugamos, tenemos, cuatro, acciones ofensivas, que saben cómo se mueven, quién va a la banda, quién va a corto, quién va a largo, entonces, en ese aspecto, y después, pues es el grupo el que tiene que ayudarme, a que las cosas se vean de la mejor manera. ¿Pero eso sería la oportunidad, ya de ver a Adrián, progresivamente? Mira, así que tú dijeras, uy, lo vamos a ver en plenitud, ¿no? Porque, porque va a su primer partido, o su segundo, perdón, porque ya jugó, en la copa, ya jugó en la 20, sí, sí, yo creo que, pues al final, el jugador siempre necesita, no, no en un partido, velo a plenitud, sino necesita a lo mejor, uno, dos, y lo viendo, de que él empiece a entender, también cómo se mueven sus compañeros. ¿La última, profesor Escalante, regresará después de la suspensión? No sé, sino de interrogación. No sé, si regreso, tú lo pondrías. Sí, claro. Dije que no, ahora se las, ahora se las cuento, sin, No sé, no sé, Gracias.